¿Qué les pareció Cobá? Platíquenme. Maravilloso. ¿Sí les gustó? Muy bueno, muy bueno. Nos gustó mucho. Excelente, muchas gracias. Yo no como pepino porque me empaché con pepino, pero en fresco sí lo voy a seguir tomando, lo voy a hacer en mi casa. ¿Y la comida te gusta? ¿Cuál recomendarías? Este, el pollo con miel. Este es con miel. Es esta. Y me faltan las tortillas. Riquísimo. Riquísimo.